Hermanos, antes de empezar, recuerden que esta es la continuación del manga de Dragon Ball Kakume, así que si quieren entender correctamente la cronología, primero tienen que ir a ver la lista de reproducción referente a Dragon Ball Kakume que está en el canal, la cual como ya saben, también dejaré fijada en los comentarios porque está de más decir que ya hay 4 volúmenes de esta historia, así que es necesario que los vean para no perderse en la historia que la verdad está buenarda. Y ya saben que para aquellos que puedan y quieran, les dejaré un link en la descripción para donar a los autores de este increíble manga fan-made, ya que recuerden que con esto incentivaremos a que ellos sigan con el proyecto de Dragon Ball Kakume manga y anime. Ahora sí, sin más que decir papis, no olviden dejar su sabrosito like y comentario y empecemos con el capítulo número 23 de Dragon Ball Kakume. ¡Al toque no más, perro! La historia continúa mostrándonos la mano de Salaga que acaba de romper la cápsula en la que Bulma se encontraba, pero algo extraño sucede con la cápsula por lo que Fennel se nota un poco confundida. En eso Salaga comenta que no se puede mover por lo que se pregunta qué es lo que está pasando y poco a poco Salaga parece ser absorbido hacia un lugar hasta que misteriosamente Bulma aparece frente a todos. Al observar a Kyabe Bulma le agradece por todo lo que hizo, aunque al instante comenta que ya no tienen de qué preocuparse porque ella se encargará de todo y mientras cae una cápsula se puede ver que Salaga se encuentra en otro lugar. Al levantarse Salaga se nota confundido de lo que está pasando, pero de repente Bulma se comunica por lo que Salaga completamente enojado le pregunta qué es lo que le ha hecho, a lo que Bulma responde que Salaga pensaba que ella era una inútil y ese fue su peor error. Salaga se pregunta cómo es que un aterricola pudo engañarlo, a lo que Bulma comenta que salir de esa cápsula no es nada fácil y sólo se puede salir utilizando un comando de voz que se pronunciará en lenguaje namequiano aclarando que es una lengua que está casi muerta. Pero Bulma también aclara que si alguien trata de destruir la cápsula desde el exterior se activa un comando de emergencia y quien destruyó la cápsula cambiará de posiciones con la persona que estuvo dentro de la cápsula y eso fue exactamente lo que sucedió. Salaga pregunta si acaso los demás sabían lo que pasaría, a lo que Bulma responde que no ya que como no conocían de todo lo que Salaga era capaz quizá había la posibilidad de que Salaga hiciera hablar a alguno gracias a su magia y de esa forma se descubriría el plan. Por tal motivo Bulma decidió guardarse el secreto para que nadie más lo sepa y apostó todo para que Salaga destruyera la cápsula y eso fue exactamente lo que pasó, por lo que al escuchar esto Salaga se da cuenta que Bulma estuvo un paso por delante así que era felicita aclarando que es increíble que alguien tan débil pueda compensar su debilidad creando tecnología de gran magnitud. Bulma responde que se inspiró en una técnica de la tierra llamada Mafuba pero también cuenta que sin la ayuda de los Zufuru sellar a una abominación como Salaga no hubiera sido posible aunque agradece que por fin Salaga esté atrapado y no pueda hacer nada. Bulma vuelve a recalcar que Salaga no podrá hacer nada y que todos ya están a salvo por lo que Fennel se recrimina a sí misma por darse por vencida y al instante se acerca a Pepino mientras Caulífula recupera la conciencia. Salaga admite que Bulma logró engañarlo pero aclara que escogieron a la persona incorrecta para hacerlo y al instante les pregunta a todos si acaso tienen idea de quién es ya que él es conocido como Salaga el maestro de las dimensiones. Al escuchar esto Bulma se nota preocupada mientras Salaga aparece detrás suyo aclarando que las dimensiones son su especialidad y luego comenta que pese a todo lo que Bulma hizo la verdad es que no está con una racha de suerte. Caulífula se muestra molesta de ver nuevamente a Salaga a la vez que Kiave maldice la situación pero igualmente Salaga felicita a todos por aún seguir de pie pese a todo lo que ha pasado aunque aclara que ya es momento de acabar con las cosas porque ha perdido mucho tiempo. Seguidamente Salaga empuja a Bulma hacia un lugar por lo que Kiave se preocupa y en eso se abre un portal por lo que Bulma se pregunta a dónde está yendo pero justo aquí Pepino le dice a Fennel que le dé un poco de su ki ya que de esa forma Kenia volverá a funcionar así que Fennel acepta. Por otra parte Caulífula se da cuenta de lo que está pasando así que le grita a Salaga para distraerlo y cuando Salaga voltea Caulífula le saca el dedo y al instante Pepino logra darle alta patada a Salaga mientras le dice a los demás que no lo sigan y de esta manera tanto Bulma como Pepino y Salaga entran al portal. Ahora el manga nos lleva a una dimensión paralela en donde Pepino se nota sumamente preocupado ya que ve que Bulma está cayendo así que le lanza un objeto y de este objeto aparece una especie de cubo que contiene a Bulma y Pepino le dice que estará segura en ese lugar. Pepino también aclara que acabará de una vez por todas con Salaga a lo que Bulma responde que está segura que así será aclarando que la madre de Pepino estaría orgullosa pero Salaga interviene para decir que Pepino está atrapado con él en una dimensión de la que jamás saldrá. Sin embargo Pepino le dice a Salaga que no se preocupe porque tanto él como Salaga están en un estado crítico así que aclara que es momento de acabar de una vez por todas con este enfrentamiento. Tanto Pepino como Salaga se preparan para la pelea así que Pepino se lanza al ataque pero Salaga utiliza su puñetazo antiespacial por lo que Pepino comenta que lo único que tiene que hacer es crear un objeto en frente de él para que dicho objeto absorba el daño por él. Gracias a esto Pepino logra llegar hasta Salaga y utilizando su fuerza giratoria enviste a Salaga el cual se muestra bastante furioso y debido a esto Salaga logra patear con ambas piernas a Pepino haciendo que este salga volando. Pepino se recupera y se impulsa velozmente para volver hacia Salaga y de esta manera logra conectarle un codazo con el que hace que Salaga salga volando y se estrelle. Sin embargo ahora Salaga se muestra más molesto que antes por lo que le dice a Pepino que está cansado de él y pese a que le está complicando las cosas Salaga aclara que planea usar toda la magia que ha adquirido durante más de 400 mil años en contra de Pepino. Al escuchar esto Pepino se nota bastante preocupado y se muestra que Salaga ha adquirido una forma diferente pero pese a todo Pepino le dice a Salaga que no está nada impresionado mientras Salaga se acerca rápidamente hacia él. Pepino se da cuenta que el golpe que vendrá será por su izquierda por lo que piensa que debe hacer algo para que sea lo suficientemente fuerte para absorber el impacto pero de repente un golpe aparece por su lado derecho logrando conectar en él y esto causa un gran daño en Pepino. Pepino sale disparado pero en un momento frena para utilizar una especie de campo de energía y al ver esto Salaga se burla de él y de repente Pepino se da cuenta que una especie de humo está ingresando al campo de energía por lo que piensa que debe ser peligroso. Salaga le dice que seguramente con eso saldrá del campo de energía sin mucho esfuerzo y obviamente como el humo es venenoso a Pepino no le queda de otra que salir. Gracias a esto Salaga logra sujetar a Pepino y al instante le absorbe su energía vital por lo que Pepino se da cuenta que no hay nada que pueda hacer así que Bulma se preocupa bastante mientras Salaga aclara que esta técnica la copió de los habitantes del planeta Breath. De repente alguien le dice a Pepino que despierte por lo que Pepino se da cuenta que Kenia se está comunicando con él y cuando Salaga intenta atacar a Pepino algo frena su ataque. Al instante varias partes de Kenia se unen al cuerpo de Pepino por lo que Pepino adopta una nueva apariencia aunque Salaga comenta que es otro truco de Pepino que no le impresiona. Sin embargo Pepino se da cuenta que Kenia estuvo evolucionando todo este tiempo por su propia cuenta así que comenta que ahora verán qué tanto va a servir esta nueva forma. De repente Pepino conecta un golpe en Salaga con lo que hace que el demonio salga volando así que Salaga lanza su puñetazo antiespacial y logra herir un poco a Pepino pero a la vez Salaga felicita a Pepino por haberle causado tanto daño. Al instante Salaga le dice a Pepino que trate de detener lo que está por venir y de la nada Salaga hace aparecer otros brazos para lanzar múltiples puñetazos antiespaciales pero pese a esto Pepino logra esquivar todos los ataques. Al darse cuenta de esto Salaga comenta que no le queda de otra así que prepara un enorme ataque de ki y le dice a Pepino que no podrá esquivar dicho ataque ya que si lo hace dicho ataque destruirá todo a su paso incluida Bulma así que lo único que puede hacer es tratar de detenerlo. Pepino se muestra preocupado por la situación aunque se pone los huevos y trata de frenar el ataque mientras Salaga le grita que se rinda pero pese a todo Pepino le dice a Salaga que él no lo sabe pero ya perdió la batalla. Salaga se nota confundido de escuchar esto y de repente Pepino introduce su brazo en el ataque de Salaga para atacarlo con un arma y gracias a esto Pepino logra atravesar a Salaga. Por último Salaga comenta que como el ki no podía dañarlo Pepino tuvo que planear todo para realmente lastimarlo y mientras Salaga se muestra muy herido Pepino le dice que ahora sí la batalla llegó a su final. Salaga responde que efectivamente es así y felicita a Pepino diciéndole que tiene que admitir que logró derrotarlo y es así que el capítulo número 23 de Dragon Ball Kakumei finaliza. Bueno hermanos espero que les haya gustado el capítulo número 23 de este magnífico fan mail y ya saben que si quieren que traiga la siguiente parte lo único que tienen que hacer es dejar su sabrosito like. Claro que sí. Un saludo para Sebastián, Donas y alguien. Muchas gracias por ver mi contenido hermanos. Un besito en el siempre sucio y nos vemos en el próximo vídeo perros. ¡Suscríbete al canal!